Lograr servicios de excelencia es objetivo de los trabajadores del Hospital Oncológico Conrado Benítez de Santiago de Cuba. El logro de la reapertura del Salón de Operaciones tras una reparación capital es una de las obras en saludo a los hechos históricos del 26 de julio. Este 71 aniversario de los asaltos de Puerto Montado es la apertura del Salón de Operaciones de nuestro hospital. A pesar de las carencias de insumos, los trabajadores de la Institución de Salud Regional en Servicios de Radioterapia y Medicina Nuclear realizan su labor con toda profesionalidad y compromiso. Independientemente de las carencias en insumos, en medicamentos, es decir, existe o tenemos en nuestro hospital, es decir, una alta entrega a nuestros pacientes oncológicos, la atención médica, prestarle a todos nuestros pacientes una atención con mucho amor y con mucho cariño y mucha entrega. El impacto del bloqueo no detiene la atención que los profesionales de la salud del Hospital Oncológico brindan a estos pacientes aquejados de esta enfermedad. Emil Urquiza, José Sintra y Bárbara Aroche Cuadro, Canal Cubano de Noticias.